El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coim ha intentado informar a la ciudadanía sobre esta dolencia. Esta mañana han realizado la tradicional cuestación, además de ofrecer información de la enfermedad, del colectivo y de la labor que realiza con enfermos y familiares. Hoy es un día para dar visibilidad a la enfermedad de Alzheimer y quitar ese estigmatismo que a veces las personas tienen sobre la enfermedad, sino tomarlo como una enfermedad más de las que se pueden padecer en la vida. Y es un día que en realidad también pedimos mucha colaboración a los ciudadanos para que apoyen nuestro trabajo. Todavía hay gente que tiene cierta reticencia a acercarse a la asociación por miedo, por ciertos motivos. Entonces quitar ese miedo a acercarse a la asociación, que uno puede venir y ver si tiene inquietudes, si hay algo que te extraña en tu comportamiento y tal, lo puede consultar con la asociación. Y a partir de ahí, si hay que trabajar, pues se trabaja y si no, pues dar un poco de calma a situaciones que vivimos a veces. La cuestación anual de AFA a Coal siempre cuenta con la colaboración vecinal. También desde el Área Municipal de Participación Ciudadana se ha manifestado el apoyo de la administración local al colectivo y un reconocimiento a la labor que realiza. Queremos destacar la labor que desde COIN realiza la AFA a Coal, la Asociación de Alzheimer, que tenemos aquí en el Centro Municipal de Asociaciones. Una asociación en la que hay un buen ambiente y en la que hay un gran compañerismo como un segundo hogar, diría yo. En la que día a día se realizan diferentes actividades que llevan a mejorar la calidad de vida de estas personas. La asociación también será la protagonista esta noche de un programa especial para dar a conocer su labor, que es contribuir a que los enfermos de Alzheimer dispongan de mejor calidad de vida, paliando los efectos de su dolencia, así como también ofrecer ayuda a los familiares. Se puede ver el día a día dentro de la asociación, qué actividades se realizan, porque a veces podemos pensar que se llega a la asociación y bueno, pues allí queda el familiar y ya está. Y no, realmente todos los días, cada hora, cada media hora hay una actividad diferente para trabajar con los usuarios, que se realiza una dinámica de cambio constante y donde las personas usuarias que van al centro, pues además de estar súper contentas, realizan una actividad donde ellos sienten cierta utilidad de trabajo, que no es llevar a un sitio y sentarte en una silla, no, no. Allí se realiza un trabajo diario muy creativo para ellos.